No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno Max, justo en mi boda fue, en nuestra boda fue Todo estaba listo con un clima precioso esa vez Una nube esa vez Bruno con voz misteriosa habló Bruno Tu cuentas la historia, lo hago yo Lo siento, mi vida es lo tuu Sé que pronto lloverá Que insinuaba Sabrás que lo tomé muy mal Abuela de la sombrilla Toda en un huracán Fue un día feliz, pero es verdad No se habla de Bruno, no, 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 no No se habla de Bruno Llevo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su faz, ratas por detrás Al oír tu nombre no hay marcha atrás Grita mientras tiembles al despertar No se habla de Bruno, no, no, no No se habla de Bruno, no, 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 no En sueños vendrá Y casi el poder de mi don Como uvas va a madurar Oye, María no va a llegar Vio en mí un amor Un posible pactado al fin En lazos con otra Casi lo puedo oír De ti ni un sonido saldrá Yo no puedo oír Oh Bruno Si sobre Bruno Ya digan lo que sepan de Bruno Denme la pura verdad de Bruno Si sobre el otro oye A la mesa Por eso mi chulón se trajo las buenas Y con la lucha de su buena pareja Y mientras mi chulón se trajo las buenas Yo siento mi vida, mi amor, ya no, 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 no. No hay que hablar sobre Bruno, no hay que hablar sobre Bruno, no debo nunca hablar de Bruno.